Hola, muy buenas, tu servidor Carlos Morelos y este es tu canal favorito FBCM Autos con Carlos Morelos Y hoy te tengo la nueva Ford F-150 Raptor modelo 2023 Acaba de llegar, está calientica Así que si quieres enterarte de todo lo que trae este carro Y sus novedades, no dejes de ver este video De seguirnos en este tu canal y activar la campanita De notificaciones en todas para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Me acaba de llegar esta nueva Ford F-150 Raptor Y está fantástica Bueno, si tu quieres una Ford F-150 Raptor Puedes pedirla y realmente te la podríamos estar entregando en 1 o 2 meses Quizás pueda ser que haya algunas libres todavía Pero está un poco difícil, ¿no? Bueno, entonces te voy a hablar rápidamente del exterior y del interior de esta nueva Ford F-150 Raptor Bueno, grandiosa parrilla, espectacular Vamos a encender aquí este carro Aquí lo he encendido Mira que luces tan chéveres Fíjate que estas luces son obligación en Estados Unidos, ¿no? Ciertos caros de cierta dimensión tienen que tener estas luces claramente definidas Entonces tienes estas luces bien marcadas también en varias partes del vehículo Que te voy a enseñar Mira que tienes luces LED aquí también Luces halógenas de proyección Rejillas activas también en el interior Y esta palabra grand Ford Tienes cámara delantera también que es espectacular Tienes sensores delanteros también Y tienes aquí canchos de arrastre Te les enseño aquí por debajo un poco Bueno, la suspensión Ustedes saben que la suspensión es Fox Racing Shots Es una suspensión especial para la Ford Raptor Miren sus llantas Que tiene de especial es que estos rines son nuevos Verso la versión modelo 2022 Es el único cambio que tiene realmente Y bueno, estos rines tienen una historia militar Porque empezaron a usarse para carros militares Para que sean mucho más seguros en el andar Entonces ahora, bueno, como estos carros los usas para rally Para desiertos, zonas agrestes Quizás son mucho más útiles este tipo de rines Te les voy a enseñar un poco más de cerca Y bueno, son RIN 17 La lectura es LT315 Slash 70 R17 La llanta es magnífica Es de tacos Bueno, aquí tienes pasorruedas también En color gris Aquí tenemos sus luces exploradoras RIN Mira aquí le tengo el de Raptor también Voy a encender estas luces Porque yo creo que es indispensable poder encenderlas Aquí hemos encendido sus luces Previsión a la pena Sus luces laterales de los retrovisores Además de que tienes también luces direccionales para los retrovisores también Es importante también decirlo Aquí tienes sus vidrios eléctricos Aquí abaste los retrovisores electrónicos Y aquí guardas las memorias de los asientos Memoria 1, memoria 2 y memoria 3 Sus asientos son eléctricos Y tienes ajuste lumbar Bueno, tienes freno de manos electrónico Ajuste de pedales electrónico Aquí tienes todo el sistema de luces Puedes encender las luces del platón también desde aquí Aquí para apagar Y encender las luces de los retrovisores Las de cortesía, ¿no? Porque además tienes las direccionales Aquí para poder encender el punto de carga Que está en el platón O en la caja de carga que te voy a enseñar Y aquí para abrir también La tapa de la caja de carga Ahí ya abrió Listo Aquí puedes abrir el motor 0 Ford Performance Vamos a ver el motor Bueno, mira Sonido B&O Van Altsen Mira Este es su espectacular motor Baterías Sistema eléctrico Computador Sistema eléctrico Super motor 3.5 litros Ecobus Con 450 cabezas de potencia Motor biturbo Líquido de frenos Gatos para abrir esta tapa del motor Que es importante Se valora muchísimo Que tenga estos gatos Que te van a abrir esta tapa Respirador En fin Este es un carro increíble Para muchos El mejor carro del mundo Ford F-150 Raptor Doble cabina Bueno Aquí tienes Sus pasorruedas Tienes respiradores funcionales Tienes entrada con clave Apertura por presencia También vas a encontrar aquí Listo Sensor para el punto ciego Retrovisor izquierdo Electrochromático Y alerta de tráfico cruzado Tienes aquí también Estribos deportivos fijos Juego de calcas Raptor Esto se ve fantástico Estas luces me encantan FP Bueno aquí tienes una lectura En un scanner Aquí te envía una zona Racing Deport GN03 Aquí abrí La tapa del F-150 Raptor No necesitas Duralánea Porque ya te das una capa especial Y aquí Tienes aquí un enchufe Dos enchufes Con toda tierra Luces para el platón Aquí ya la apagué Y ahí tienes otras luces allá arriba Listo Entonces acá Vienes Y abres Y accedes A la caja de carga De este F-150 Raptor Casi una tonelada Puede soportar Aquí podemos observar También que tienes Sunroof Polarizado Y aquí tienes Ganchos de amarre Listo Bueno para bajarte Te aconsejo que te dejas De la misma manera Como te subiste Presionas acá el 1 Presionas el 2 Y aquí Cierras Bueno Cámara de reversa Cámara para remolque Palabra grande Ford F-150 Raptor Luces para placas Aquí Para cuando tienes que remolcar También vas a encontrar Todos los accesorios Tiro a rastre Y la doble salida De exhausto Llanta de repuesto Y te enseño Por la parte de abajo Que está Ford F-150 Bueno luces LED también En su parte trasera Estas calcas me gustan Lucen bastante bien Mira aquí tienes Juego de calcas También acá En el capó Y tienes aquí También algo muy funcional También el respirador Del motor Letrero Raptor Raptor allí Bueno Bastantes detalles Interesantes En esta nueva Ford F-150 Raptor Modelo 2023 Si te preguntas El precio Bueno El precio El 25 de abril Del año 2023 Es de 529.990.000 pesos No quiere decir Que ese precio Vaya a continuar Es importante También aclarar Aquí en la parte trasera Vamos a encontrar Esta segunda fila Asientos Que la puedes Abatir de esta manera Esto lo puedes Replegar también Tienes aquí Apoyabrazos Son los que Lo puedes ver aquí Bolsillos aquí Salida de aire acondicionado Calefacción Puerto USB Puerto 12 voltes Perdón Polo a tierra Y aquí tienes USB Salida tipo C Ya Y bueno Acá tienes Otras cosas Vamos a poner esto Por acá Para poder enseñarte Hace otras cosas Que trae Esta F-150 Raptor Bueno Aquí tienes Antena Tienes una antena Aquí tienes Los canchos Que van en la caja De carga Aquí tienes Los manuales Tienes unos dispositivos Estos aquí Embudo para combustible Portaplaca Y aquí están Los juegos de tapetes Que son en caucho Que estos se valoran Muchísimo Que se ven así En caucho Parlantes Viano Luces Bueno Vamos a ver Ah bueno Mira Esta F-150 Raptor Tiene cámaras Delantera Trasera Tiene cámaras Laterales O sea Tiene fuego De cámaras 360 grados Por eso tienes Estas cámaras Allí también En retrovisores Bueno Seguimos Esta nueva No Mira Aquí está La ficha de llegada Ford Performance Que es el grupo Que hace La F-150 Raptor Silla del copiloto Eléctrica También Y bueno Mira todas Estas cosas Todos estos detalles Bien chéveres Aquí tienen Antena de Estados Unidos Aquí salida de aire acondicionado Aquí Vamos a abrir Esta guantera Aquí abrimos Aquí es manual también Mira Punto de carga De celular Si tiene servicio Tipo C USB Portavasos Lapiceros Caja automática De 10 velocidades Con mando manual O secuencial Aquí Esta caja automática La puedes abatir Electrónicamente Y para que La quieres abatir Electrónicamente Porque La tapa De esta guantera La puedes usar Como mesa Entonces puedes usar Un portátil Aquí Salida a 12 voltios Chufe por la tierra Portavasos Y aquí Tienes más Partes donde guardar Cosas Que te caen Como unos 300 millones de pesos Allí Bueno Salida de aire acondicionado Retrovisor electrocromático Portagafas Aquí Todos los puntos auxiliares Para cuando quieras Colocar accesorios Extra Parasoles con espejo Y luz Estos Parasoles Son retráctiles Para regular La entrada del sol Sonido Bien Van Olsen Mira Aquí tienes Todo lo del aire acondicionado Tienes Asientos Con aire acondicionado Y asientos calefactales Puedes desempañar Los retrovisores También Tienes aire acondicionado Dual Todo esto Tiene que ver Con el aire acondicionado Lo del radio Ecualizar los sonidos Subir el volumen Pasar las emisoras Aquí Esto lo voy a usar Para cuando vas a remolcar Y esto es para Usar el 4x2 El 4x4 El 4x4 low Y el 4x4 automático Importante Esto te lo voy a mostrar ahorita Entonces vamos a pasarnos Para este lado Para enseñarte Para también Para enseñarte Este es un en vivo Este es un video Que tenía que No podía dejar de hacer Porque este carro Ya lo vamos a entregar pronto Y el cliente Pidió que nos se mostrara Entonces tengo que hacerlo Muy rápidamente Y hacerlo así Muy informalmente Eso es importante Aclararlo también Bueno mira Aquí Fíjate que esto es chévere Porque acá tú puedes Presionas aquí Y fíjate que aquí Cambias los Modos de conducción Cuando tú giras Girando Si ves Y aquí van cambiando Los modos de conducción Roca de arrastre Baja Todo terreno Normal Deportivo Remolqueo de arrastre Resbaladizo Tienes 7 modos de conducción Y aquí tienes bloqueo diferencial También Listo Bueno tienes un botón De encendido automático Y aquí tienes Lo usas también Para cuando vayas a remolcar ¿Qué otras cosas vas a encontrar acá? Bueno aquí tienes Modo de dirección normal Confort Deportivo Normal Confort Deportivo Normal Listo Bueno aquí hay un tercer modo Un cuarto modo quizás Que no llega Me imagino que es Porque seguramente Debe estar andando quizás Amortivación Mira Amortivación normal Amortivación deportiva Amortivación todoterreno Todo esto lo cambia aquí Salida de exhausto Mira Puedes cambiar el sonido De la salida de exhausto Normal Normal Deportivo Baja Silencioso Tienes 4 modos De sonidos Y cambia realmente El sonido De la salida de exhausto Bueno aquí pasas también Emisoras Menú Aquí tienes My View Aquí está en español Aquí está en español Más o menos Más o menos en 20 minutos Todo Lo concerniente A este clúster De instrumentos Aquí mira Aquí tienes También Sensor de mantenimiento Del carril Aquí también tienes Puedes definir También Distancias Velocidad crucero Vas a encontrar aquí También mira Ahí te aparece ya Como un logo allí Y esta R Mira esto es nuevo Mira esto es nuevo Esto no lo tenía antes Esto es nuevo Mira aquí ¿Qué tienes? Mira aquí tienes Ajuste My Mode A ver Normal A ver es como si tú Normal 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 Ah bueno es como Saber qué ajustes tienes Actualmente En cuanto a la dirección En cuanto a la amortiguación En cuanto al sonido ¿No? Y si lo tienes En 4x2 O 4x4 Bueno esto es nuevo Esto no lo tenía antes Tienes Padre Chifters Y esta dirección Es eléctrica Súper suave Encantadora Deliciosa Exquisita de manejar Este carro es Demasiado sexy Demasiado Demasiado Tienes aquí Speaker Parlante Salidas Bueno salidas De aire acondicionado Detalles en rojo Está fantástica Bueno y ahora Aquí que tiene Bueno mira aquí Tienes el juego de cámara Aquí está Cámara delantera Y bueno Esta es la cámara Estas cámaras Son encantadoras Fíjate Cámara delantera Cámara 360 grados Y Yo aquí mira Puedo ver Solo cámara delantera Cámara Delantera 180 grados Cámara en la caja de carga Cámara para el remolque Y cámara trasera Con Estas líneas Que te avisan el acercamiento Bueno Entonces Esto es Muy bacano Vamos a Yo quiero Colocar la reversa Para que veamos Las cámaras de reversa Cámara de reversa Mira Autopark Brake ready Aquí aumentas Aquí Otra vez Cámara trasera Cámara trasera 180 grados Cámara En la caja de carga O en el platón Cámara para remolque Cámara también Sin remolque Pero fíjate que aquí Mira lo que haces Mira Este servicio es nuevo Me encanta eso Esto es Tiene como más visión Y aquí Selección Ya Mira Chévere No Es Es muy bacano Es chéverísimo Tienes Autoparqueo Porque esta camioneta Parquea automáticamente Tienes luces de parqueo Control electrónico de tracción Y tienes un modo Velocidad crucero Todoterreno Especial también Para carros Todoterreno Y Bueno Que más tenemos aquí Vamos a colocarla Otra vez en parqueo Y aquí Bueno Ya tienes una pantalla Táctil Bien completa Bien interesante Que también tengo un video Donde te explico Toda esta Pantalla táctil Todo lo que trae Todas sus funcionalidades Entonces suscríbete A este canal Y busca Pantalla táctil De la F-150 De la Raptor F-V-S-M Autos O Carlos Morelos Y te explico En media hora Todo esto Toda esta cámara Todo lo que trae Audio Emisoras Fuentes Teléfono Aquí te aparece Toda tu agenda Navegación El GPS El GPS de fábrica Pero puedes ver El GPS de Waze De Google Maps Favoritos Aplicaciones Ajustes También vas a encontrar Ajustes de vehículo Toda la seguridad Activa y proactiva Iluminación ambiental Bueno Esto tiene de todo Es increíble Funcionalidades Asistencia al conductor Esto es importante Mira Detección automática Ya Le das Información Y te explica En qué consiste Control de velocidad Crucero Sistema de mantenimiento En el carril Asistencia de precolisión Mira Mira O sea Te explica todo Gráficamente Mira Oh wow Es que tienes todo Es increíble Esto es Todo esto se explico En el video Entonces no dejes De buscarlo Búscalo F-150 Raptor Modelo 2022 O 2023 O F-150 Raptor F-V-S-M Autos O Carlos Morelos Y te explico Toda esta cámara Todo lo que trae Retraso de la cámara trasera Sistema de información Del punto sigo Sensores de estacionamiento Alerta de tráfico Cursado Sistema de freno En reversa O sea Te frena Cuando haces reversa Te frena Alerta del conductor Es increíble Mira Asistencia en curvas En el camino Mira También O sea Chero O sea Esto es Es increíble En manos de propietario También lo tienes aquí En la pantalla táctil Está cargando Ahí está el manual Búsqueda visual Mira Selecciona Ahí está ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Bueno Remolque Iluminación por zona Aquí la vas a encontrar también Mira Enciendes aquí Iluminas por zonas Cada parte del vehículo O apagarlo Para que no se me olvide Bueno Aquí Mira Aquí tienes varias Varias opciones Para trabajar Es increíble Es fantástico Este carro Es Una mamazota De carro Bueno 301 349 72 46 Mi nombre es Carlos Morelos 301 349 72 46 Me encantó Poder estar contigo En este momento Especial Sé que te encanta La Ford F-150 Raptor Sé que la quieres tener Sé que te gusta Comparte este video En tus redes sociales Dale me gusta Dale like Comenta Es importante comentar Y bueno Hay sorpresas importantes Para el mes de julio Hay sorpresas importantes Hay una colaboración importante Que se la voy a estar contando Entonces Eso era todo Amigos Amantes de los autos Amantes de la marca Ford De la F-150 Raptor Amantes de la F-150 Raptor Entonces No No te lo pierdas Mi nombre es Carlos Morelos Este es tu canal F-150 Raptor F-150 Raptor Considera suscribirte Este es tu canal Compartir Comentar Darle like Bueno Todas las acciones Que ofrece este canal Súper importante Mira La cojinería Quizás no te la había enseñado Bien ahorita Aprovecho para enseñártela bien Tienes cuero Y tienes tela Y bueno Eso era todo ¿Qué tal te pareció Esta súper mamazota De pick-up La nueva Ford F-150 Raptor Modelo 2023 Nos vemos En otro video Considera suscribirte A este es tu canal F-V-C-M Autos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.